Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema aquí titulado, ¡estate atento! Amigo, sí, a ti te digo, ¡estate atento! El demonio te cerca, y tú ni te das cuenta. ¿Cómo puedes ir dando tumbos, sin seguir un rumbo? ¿Por qué malvivir, cuando puedes ser feliz? Despierta tu alma, y estate atento, que el enemigo está al acecho, y aunque no lo ves, Satanás malvado es. Te persigue con astucia, para hacerte morir, y para que, como ama en pena, vayas de aquí para allí, hasta que tus días lleguen a su fin. El demonio no descansa, el infierno quiere llenar de almas que acepten pecar, y a Dios olvidar, y hasta odiar. Hombre, ten voluntad, y deja de pecar, escapa de las garras de Satán. Pídele al Arcángel San Miguel, que arroje a los demonios lejos de ti, acude a tu Ángel, y a Santa María, Madre de Dios, tuya y mía. Y vamos, ven corriendo para el confesionario, que Dios te va a perdonar, y su ayuda te va a brindar, si con el corazón arrepentido le vas a suplicar. Amigo, amigo, despierta tu alma, y no peques más. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. Amigo mío, gracias.